Y pasemos al tema número 3. Análisis puntos de valor. Paso número 3. Luego de haber reconocido todas las actividades primarias y de apoyo que posee el centro educativo, debemos analizar cuál o cuáles de estas actividades suponen una ventaja competitiva, pero también cómo cada una de estas se encuentra engranada con las demás. Para los servicios educativos, la cadena de valor se convierte en un mapa de procesos, en los que se establecen los procedimientos que generen satisfacción en los grupos de interés, es decir, la comunidad educativa. El mapa de procesos representa el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman los elementos de entrada, que en el caso del ejemplo son los estudiantes interesados en algún curso ofrecido por el centro educativo. En elementos de salida, que son los graduados, del curso ofrecido, aportando valor al usuario. A continuación, adjunto algunos ejemplos de procesos en las instituciones educativas. Adquirir materiales y otros recursos, administrar servicios, admitir a los solicitantes, asignar los recursos necesarios para llevar a cabo instrucción fuera del campus y en línea, asignación de espacios para aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas y otros espacios similares, asignación de cargas de enseñanza, evaluar el rendimiento, comunicación de las mejores prácticas, comunicar el plan del sistema de gestión de la calidad en toda la organización, convertir información en conocimiento, acciones correctivas y preventivas, decidir qué medidas tendrán valor para monitorear, métodos de enseñanza, diseñar y desarrollar planes de estudio, desarrollo de catálogos de cursos, desarrollo del material del curso, desarrollar, revisar y actualizar los planes de estudios, garantizar la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar los objetivos, asegurar que los requisitos de ISO 9001 son conocidos, implementados y mantenidos, establecimiento de insumos de formación para detectar las necesidades de recursos, establecer una política de calidad que permita a todos los miembros de la organización conocer la visión y la misión, establecer métodos para verificar el rendimiento académico, establecer objetivos de calidad para alcanzar objetivos e intenciones expresados en la política de acciones operativas, evaluar el currículo actual, contratación de personal administrativo y docente, identificar medidas preventivas, identificar la población objetivo del alumno, inventario de los programas de mantenimiento de la infraestructura, inventario del equipo de laboratorio, gestión del proceso de aprendizaje, mantenimiento de instalaciones, revisión de la dirección, revisión de la gestión del sistema de gestión de la calidad, proceso de comercialización y contratación, medir el desempeño de la organización para monitorear el cumplimiento de las políticas y objetivos, modo de entrega, seguimiento y medición de los procesos educativos, operar bibliotecas, talleres y laboratorios, la planificación de los recursos a corto, mediano y largo plazo, proporcionar bibliotecas, equipos audiovisuales, ordenadores y otros servicios, proporcionar manuales prácticos para laboratorios y talleres, prestación de servicios de seguridad, protección y protección civil, prestar servicios de apoyo para el proceso de aprendizaje en aulas, laboratorios y bibliotecas, entre otros, proporcionar capacidad de enseñanza, boletines de la organización editora para comunicar a los alumnos y las partes interesadas, asegurar la acreditación de programas, títulos profesionales y estudios de posgrado, seleccionar y matricular a los alumnos, especificando cambios en las actividades de instrucción, indicando cómo se deben satisfacer las lagunas en términos de desempeño y exponer las razones, planificación estratégica, teniendo en cuenta el objetivo y los objetivos futuros de las organizaciones, personal de apoyo a la formación, tutoría y asesoramiento sobre oportunidades profesionales, verificar que se han cumplido los requisitos del sistema de gestión de la calidad, verificar que se han proporcionado suficientes recursos para alcanzar los objetivos de calidad, verificar que los procedimientos para el logro de los objetivos educativos han sido plenamente implementados.